Piscis, horóscopo 23 de abril. Estás ansioso por hablar con los demás porque quieres iluminar a alguien sobre algo. Eres una persona optimista y cálida. Sin embargo, es sólo en relación con la realización personal cuando estás en el camino correcto. Tu forma de pensar te alentará a actuar directamente. Sigue tus pensamientos y ni siquiera pienses en el fracaso. Sientes que necesitas reevaluar las cosas y centrarte más en tus ideales. Volverás a condiciones más felices en lo que respecta a tu vida amorosa. Hoy tu intuición puede decirte cosas que no quieres oír. Puede que se esté repitiendo una situación desagradable, y la lección que te trae es que debes cambiar algún aspecto de tu vida. La palabra clave es acción. Lleva las riendas y toma estas importantes decisiones sin ayuda. Valora tus necesidades emocionales y decide qué hacer para satisfacerlas. No esperes que los demás lo hagan por ti. Horóscopo 23 de abril. Amor. En este amor que llevas entre manos siempre hay algo que no termina de funcionar. Una imperfección que puede llevarte a sentirte mal. En muchos aspectos puedes deshacerte de ella y en otros no. Si sólo te centras en los defectos difícilmente podrás ir viendo lo bueno que tienes. Sé consciente de tu suerte antes de que se acabe. Este es un día para sentarte y reflexionar sobre todos tus logros. Sin lugar a dudas, tienes mucho de qué enorgullecerte. Mientras que tu tendencia es seguir adelante sin detenerte a mirar hacia atrás, hoy te aconsejamos que hagas justamente eso. Cuando mires el arco de tu vida y lo proyectes hacia tu futuro, te darás cuenta de que estás andando por un camino algo distinto del que partiste. No significa que hayas perdido tus metas, sólo que tu corazón está ordenando en prioridad tus metas hacia una dirección particular. Horóscopo 23 de abril. Trabajo. El dinero se irá materializando en una sola forma de ver el mundo. Las personas que pueden superar esta crisis porque pueden trabajar y las que no. Blanco o negro, así será como lo verás todo. Sin poder salir de este círculo vicioso puedes tener serios problemas a la hora de creer en ti mismo. ¿Está tu imaginación desbordante de ideas sobre nuevos proyectos? ¿Estás basando tu inspiración en recuerdos antiguos? Tu pasado puede ser una fuente de inspiración muy fructífera, sin embargo, hoy te darás cuenta que esos recuerdos te hacen sentir demasiado nostálgica. Déjalos ir. Es una liberación necesaria. Desafiar tus sentimientos con trabajo creativo puede resultar muy enriquecedor, y, al final del día, te sentirás de maravilla. Déjate llevar por ese ímpetu. Horóscopo 23 de abril. Dinero. Quizás hoy sientas una restricción que intenta frenar el avance de tus planes actuales. Tal vez sea que tu mente se siente inquieta y que te encuentras ansiosa por seguir adelante, pero hay un sentimiento de disciplina y de cautela que persiste, impulsándote a que te tomes las cosas con más calma. Esto tal vez no sea una mala idea. Quizás la disciplina y la fuerza de voluntad sean precisamente las cosas que necesitas para alcanzar tu objetivo. Horóscopo 23 de abril, salud. Siempre hay una manera mejor de decir las cosas. Cuando las palabras hacen daño nunca se sabe qué dirección tomar. Quizás llegue ese momento en el que todo acabará siendo necesario o en cierta manera te abordarán las dudas. No des nada por sentado, lo mejor de la vida puede desaparecer, al igual que lo peor, todo es pasajero. Sentimientos violentos te asedian durante todo el día. Y aparentemente no hay una razón válida para esto. Todo parece estar yendo bien para ti, y nadie cercano a ti tiene algún problema grave. Probablemente no es nada trascendental, quizás de manera intuitiva captas los problemas y ansiedades de las personas que pasas en la calle. Tu intuición está alta hoy, por lo tanto puedes intuir físicamente casi todo. No te rindas. Horóscopo de mañana. Hoy tus habilidades de comunicación serán fuertes. Siempre has sido bueno barra A con las palabras, pero hoy serás una estrella. Descubrirás que las palabras correctas están siempre que las necesitas, y que fluyen fácilmente de tu boca. Ya sea que intentes hacer una venta o impresionar a alguien que te interese románticamente, hoy avanzarás mucho. La tristeza y desesperanza te invadirán durante la jornada de hoy. No tomes decisiones afectado por ellos. Espera un poco más. Conocerás a una persona que cambiará radicalmente tu futuro. Cómo influirá en él será decisión completamente tuya. La voluntad parecerá haberte abandonado el día de hoy. Deberás luchar contra la pereza para poder avanzar con tu trabajo. Consejo del día. El compromiso debe surgir desde dentro de uno mismo para poder proyectarse hacia el resto de las actividades que desarrollas. Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo. Contarás con más información de la que desearías tener respecto a seres queridos. Pero aprende a distinguir entre verdades y mentiras. Amor, te encontrarás cargado de nerviosismo y mal humor debido a circunstancias laborales. No descargues tu frustración con tu pareja. Riqueza, te verás con energías renovadas hoy. Iniciarás con éxito múltiples proyectos y tendrás una claridad mental envidiable. Bienestar, el dejar de alimentarte o descansar no proporcionará ningún beneficio adicional a tu rutina laboral. Dedica más tiempo a tu cuidado personal. Gracias. 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 Gracias.